Mañana está con nosotros Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Le contaba al inicio del programa, pues de que ya finalmente se publicó el decreto y justamente ayer la AMDA, pues había emitido previo, unas horas antes de que esto ocurriese, pues pidiendo que se cumpliera lo que se prometió, que es pues un diálogo antes de la publicación del decreto para que fuera pues lo más armónico posible con respecto a la AMDA. Mi querido Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Como siempre, un gusto saludarte y muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Pues no cumplieron lo que habían planteado, mi querido Guillermo. Tenían ustedes pues la palabra del secretario de Gobernación, la secretaria de Economía, que les dijeron sí, los vamos a consultar. El propio presidente de la República no ocurrió y qué reflexión te genera esto y sobre todo, ¿cuál es el impacto? En efecto, Rodrigo, desafortunadamente no se dio esta oportunidad que nosotros considerábamos que era más que necesaria y que hubiera aportado valor para la toma de decisiones de los funcionarios federales que elaboraron el decreto que se publicó ayer en la tarde en el Diario Oficial de la Federación. Por supuesto que toda la capacidad de decisión corresponde al Ejecutivo y en ese caso lo que nosotros estamos es prestos a cumplir con todas las disposiciones que se emiten desde el gobierno federal. No obstante, no descartamos tal cual como lo marca nuestro Estado de Derecho. Ya en este momento nuestros abogados están estudiando el decreto que se ha publicado. Esperaremos a que se publiquen las reglas que debe de emitir el servicio de administración tributaria para ver si existe todavía una posibilidad de tener un amparo de la justicia federal. Y esto porque definitivamente y en nuestra opinión la regularización del contrabando automotriz afecta no únicamente a los legítimos negocios de nuestros asociados, los distribuidores de automotores, sino que también está promoviendo una afectación directa a valores fundamentales como son la salud, la protección de la vida humana y el medio ambiente. Y esto va más allá de lo que simple y sencillamente puede ser un beneficio económico, Rodrigo. Claro, es un asunto clave. Ahora, ya viendo el decreto y lo que desde ayer pudimos saber y obviamente sujeto a que lo están estudiando desde una óptica legal, pero ¿qué hubiese cambiado o cuál hubiera sido su propuesta si se hubiese dado ese diálogo con respecto a lo que ya se publicó? En primer término, la inclusión a modo y únicamente respondiendo a intereses políticos de haber agregado a lo que había sido la oferta inicial del presidente de que estuviera limitado a los estados de la frontera norte más Baja California Sur y que finalmente se contempla en el decreto publicado ayer a Durango, Nayarit y Michoacán sin ninguna justificación de tipo demográfico, de tipo económico, de tipo social. Es algo que se está afectando y bueno, ahí identificamos una duda legítima. Es muy curioso que se incluya a Durango, por ejemplo, que tiene elecciones para gobernador en breve y no a otros estados que igualmente a través de sus gobernadores habían hecho esta petición. Además de todo esto, hay mucha ambigüedad, Rodrigo, en la redacción del decreto. Por un lado, se señala en el articulado que estará prohibida, que no se permitirá la legalización de aquellos vehículos que cuenten con un reporte de robo, que no tengan autorización para circular en el país de procedencia. Y después de emitir esta sentencia, lo que queda es que mediante una manifestación bajo promesa de decir verdad del propietario del vehículo, del poseedor del vehículo, se podrá cumplir con este requisito, lo cual sinceramente es una total falacia. Pues sí. Consideramos que se debió de haber tomado el modelo, por ejemplo, de lo que ya se había en el pasado ejecutado una regularización que se pactó con el gobierno de Chihuahua en 2012, donde era un requisito previo a la presentación del vehículo que contara con el certificado de emisiones contaminantes. De hecho, el gobierno del estado tuvo en aquel momento, en 2012, que implementar a nivel estatal el sistema de verificación. Y eso es lo que se debió de haber hecho en este momento, al igual que como se hace con la importación definitiva de vehículos usados, recurrir a el historial vehicular emitido por las empresas especializadas en ello que se encuentran en Estados Unidos y con esto evitar el registrar vehículos robados como sucedió en el pasado, Rodrigo. Cosas muy delicadas que no podemos dejar por alto. Y que eso era parte del racional de lo que había mencionado el presidente. Todos sabíamos que hay un, digamos, un interés alineado más con lo político que con otra cosa, pero que por lo menos decía, bueno, con esto ya no se van a cometer delitos y tal, pero pues ya me imagino que les preguntarán, oiga, señor del AK-47, ¿su coche no es robado? Ah, no. Ya. Ah, bien. Bienvenido. Entonces, bueno, pues sí me llamó la atención. Ahora, por otro lado, saber cuál es la estimación en términos del impacto que esto pueda tener en esa entidad, sobre todo porque, pues lo hemos venido platicando, el sector por distintos factores el año pasado, la debilidad económica, la inflación, el problema del abasto de microprocesadores, etcétera, pues no está tan potente, digamos, del lado de la venta ni de la producción, también te diría. ¿Cuál es el impacto que estiman? Bueno, coincido con lo que se menciona en el decreto, en los considerandos del decreto en cuanto a una estimación de dos millones de unidades presentes que tienen potencial para regularizarse. Sin embargo, Rodrigo, otro de los puntos que no quedan claramente como un compromiso del gobierno federal es qué van a hacer para evitar que sigan entrando los vehículos en contrabando. Es evidente, es muy claro, todos los días se nota en la frontera cómo siguen entrando los vehículos y ese es otro de los considerandos. El decreto dice que solamente se regularizarán los vehículos que estuvieran presentes en el territorio nacional, en los estados en los que se contempla el decreto, hasta el 19 de octubre del 2021. No hay forma, no han tenido la responsabilidad política de frenar que sigan entrando, al contrario, y con ello, pues lo que vemos, que es otro de los puntos de los cuales cuestionamos, es que se está dando una vigencia de seis meses, Rodrigo. Es excesivo el tiempo para que, en todo caso, si hay un legítimo interés de una persona que de buena fe hubiera adquirido un vehículo de estas características, pueda completar el procedimiento. Seis meses, lo único que estaremos propiciando, como ha venido ocurriendo a lo largo de todo el periodo transcurrido, desde junio hasta la fecha en que el presidente anunció su decisión, es una avalancha de fasura automotriz. Y bueno, con esto se va incrementando el efecto que va a tener en el mercado secundario. Recordar, Rodrigo, en este caso, que tan solo en lo que fue el periodo del 2006 al 2009, cuando igualmente se dio una entrada indiscriminada de basura automotriz, las ventas disminuyeron casi 40%, claro, en el contexto también de crisis económica, que casualmente, de nueva cuenta, nos encontramos inmersos en una y ya con carácter de recesión. De tal suerte, Rodrigo, que mucho todavía se puede hacer por parte del gobierno federal si reconsideran su actitud y acuden a cumplir con lo que había sido la oferta presidencial de dialogar, porque están pendientes de que el servicio de administración tributaria emita las reglas generales para establecer el procedimiento bajo la cual se llevará a cabo el proceso de regularización. Todavía se pueden afinar algunas cuestiones como las que estamos platicando o incluso pudiera ser peor si dentro de esas reglas se da mayor flexibilidad y ambigüedad, Rodrigo. Claro, pues un tema que hay que seguir ahora, pues lamentablemente por la falta de diálogo, pues va a estar más en el terreno del amparo y la parte legal, por lo que mencionas, pero ojalá, pues sí, haya sensatas. Yo creo que la jefa del SAT es muy sensata, pero finalmente, bueno, pues la decisión se tomó en otra parte y hay que ver en la implantación cómo se genera, porque también está en el interés público del gobierno en términos de lo que capta o deja de captar y lo que mencionas, que pues es muy claro que los incentivos están en términos de aquellos que se dedican a ese negocio, tienen muchas décadas en ello, que estarán metiendo coches como puedan, ¿no?, porque pues se convierte en un gran negocio. Lo han hecho en estos últimos meses, como ya lo mencionas, y lo están haciendo más ahora, porque está bien difícil que, digamos, pues se controle bien esa parte de la frontera. Pues Guillermo, como siempre, estamos muy atentos, te agradezco mucho la entrevista y, bueno, pues qué mala noticia esa que se dio ayer en la tarde. Te agradezco, Rodrigo, y en el marco justo de estas malas noticias, pues siempre es grato conversar contigo. Al contrario, mi querido Guillermo, y lo seguiremos haciendo. Allí escuchamos a Guillermo Rosales, el presidente de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotales.